El financiamiento a los artesanos yucatecos continuará llegando el próximo año para seguir impulsando su actividad y que mejoren la calidad de vida de sus familias, aseguraron autoridades estatales y federales al entregar recursos y apoyos por más de 2 millones de pesos a 276 beneficiarios de diversos municipios de la entidad. En representación del gobernador Rolando Zapata Bello, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Enrique Castillo Ruz y el coordinador de proyectos productivos del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Eteardo Moreno Granillo, otorgaron dichos respaldos y reiteraron que esta labor es uno de los principales motores de la economía local. Acompañado de la directora de la Casa de las Artesanías, Beatriz Peralte Chacón, el funcionario estatal señaló que el apoyo al sector es un esfuerzo conjunto entre la Administración Estatal y Federal, pues dijo, se sabe que contribuye a mejorar la calidad de vida de sus familias para incrementar su producción y posicionarse en más y mejores mercados. Moreno Granillo resaltó la importancia de este trabajo para la cultura y economía yucatecas, ya que se trata de un instrumento que a través de su iconografía e historia permite unir el pasado, presente y futuro de una sociedad. Asimismo, aclaró que esto es porque la Federación sigue contemplando la distribución de respaldos. Esto lo informó durante eventos celebrados en el Parque de Santa Ana, que también marcó el inicio de la Feria Artesanal Navideña, muestra en la que están involucrados 100 participantes y se desarrollará hasta el lunes 19 de diciembre. En total se benefició a 276 personas, de las cuales 90 recibieron recursos tras resultar ganadores del quinto concurso estatal de abordado Adi Rosa Cuayk y el de joyería y juguetería en el que Anita Canul Uribe del municipio de Tatiu se llevó el primer lugar haciéndose acreedor a un monto de $25.000. Además, entregaron apoyos económicos para incentivar la producción y para el mejoramiento de talleres, así como 100 lentes graduados dentro del esquema de salud ocupacional. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.